En 1928 había 2.000 millones de personas en el mundo, con sus propios sueños, sus ilusiones y, sobre todo, sus problemas. La vida no era fácil para nadie, y mucho menos si eras mujer. No éramos libres, pero soñábamos con serlo. Pero yo como por mi lado, Carlota tiene su personalidad de la parte irónica, de la parte vacilón y disfrutón, tiene una parte muy de mí, o sea, hay algo también natural que sale. Luego yo tengo una amiga que tiene un poco este punto loco, se llama Inoa, y tiene ese punto de salir, de ser muy revolucionaria, de pasárselo muy bien. Y quizás por llevar tantos años con ella conociéndola, pues se me han pegado cosas yo también, inconscientemente, para el personaje. Y luego, un personaje de la película de La sonrisa de Mona Lisa, de Julia Roberts, que también tiene un poco ese punto con cuatro chicas muy diferentes, que son sus alumnas. Esta actriz que se llama Maggie... Eso, no lo voy a repetir. Maggie. El personaje que hace, que a mí me gustó mucho y lo coge mucho como referente, manera de moverse y de cómo un poco se expresaba en la peli. Yo, por ejemplo, en mi caso estaba pensando ahí en... Pero sí que es verdad que lo he dicho mucho y hay una actriz en House of Cards, bueno, Robin Wright, que me encanta ella. O sea, creo que tiene como un saber estar y una elegancia interpretando que son exquisitas, o sea, es que me vuelve loca. Y sí que es cierto que yo cuando me dijeron que iba a ser la jefa, que iba a tener este punto de mando, ¿no? De orden, de disciplina, de tal... Esta manera de moverse de ella y de decir las cosas, pues a mí me... Lo enganché un poco de ahí para llevarlo al personaje. O sea, que sí que podría ser así como a nivel interpretación un poco referente para Sara. ¿Es rompedora en general? Yo creo que sí que es rompedora, pero tampoco debería serlo mucho, ¿sabes? Porque además se trata desde un punto muy natural y muy bonito y muy sentimental, con lo cual, no sé, se ve como muy realista y realmente pues eso pasa. O sea, te quiero decir que no debería ser así tan rompedor, pero sí, lógicamente lo es porque es un tema que no siempre lo visualizan ni dejan que se visualice todo esto, ni que se pueda ver. En el caso de Netflix, pues como tienen este punto transgresor, diferente, muy moderno, pues de repente lo meten porque oye, es interesante que se trate algo así, pero bueno. No debería ser tan rompedor, yo creo. Pues primero yo creo que aprender, porque no deja de ser una época histórica, no estamos haciendo ciencia ficción, es decir, esta época existió, existió en España las telefonistas y muchísimas cosas están documentadas y son realmente históricas. Otra cosa son las tramas de los personajes que están ficcionadas, que probablemente muchas les ocurrirían de verdad, pero todo cómo se trata la posición de la mujer en ese momento, los decorados, la manera de hablar, el vestuario y todo esto es histórico. Entonces, ya de por sí, el resto del planeta, en los lugares más exóticos, van a aprender para conocer un poco este país de Europa, que lamentablemente siempre hemos ido un poquito años por detrás de la evolución de otros países. Entonces, si pasaba de repente los años 20 locos en Nueva York, pues todo eso llegaba 5 o 6 años después a España, entonces, y de una manera un poquito más light, la verdad. Entonces, yo creo que hay un punto como de que nos conozcan, igual que a nosotros cuando hemos visto, por ejemplo, Narcos, hemos aprendido también de la cultura de allí, de su manera de hablar, de comer, porque ves, porque te visualizan muchas cosas. Entonces, también hay una parte de nuestra historia en España, donde otros lugares muy lejos van a culturizarse, van a aprender cosas. Esto es una cosa que añadido yo así y en este primer entrevista. Buenos días, señoritas. Veo que hoy va a ser un gran día para esta compañía. Por las nuevas chicas del cable, porque a partir de ahora vamos a ser mujeres independientes. El director de la compañía quiere presentarse. ¿Lidia Aguilar? Alba.